Trabajando para vos Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase vas a ser mía Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase vas a ser mía Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Deja ese tonto que es un payaso, oh no le hagas caso, oh Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Deja ese tonto que es un payaso, oh no le hagas caso, oh Cuando se vaya, te vuelvo al trabajo Y me llama más rápido mamita que yo bajo Voy a estar pendiente, pa' que la vuelta no se nos ponga caliente Pero si imagina lo que tenemos en frente Apaga el celular, pa' que cuando te llame no me vaya a gritar Es tu marido ese, ese, que hará cuando me bese, ese Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase vas a ser mía Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase vas a ser mía Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Deja ese tonto que es un payaso, oh no le hagas caso, oh Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Deja ese tonto que es un payaso, oh no le hagas caso, oh Cuando se vaya, te vuelvo al trabajo Y me llama más rápido mamita que yo bajo Voy a estar pendiente, pa' que la vuelta no se nos ponga caliente Pero si imagina lo que tenemos en frente Apaga el celular, pa' que cuando te llame no nos vaya a gritar Es tu marido ese, ese, que hará cuando te bese, ese Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase vas a ser mía Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase vas a ser mía Me da asco pensar que te besaba cuando llegaba a visitarte Me enteré la mujer de la que me enamoré Esa por la que todo dejé me engañaba Él sería me a mentir, hacer mal, no sentir vergüenza Como él sería me a fingir Tú tienes la capacidad de volverte a sentir De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar Porque una mola si no me conviene De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar No escucharé mi corazón Haré lo que a mí me llaman bien Y me pongo hasta los cabocitos defendiendo Lo que estás diciendo que sigues mintiendo Esa realidad te va mejor Tómalo con tu consejo Yo era contento Pensando que para mí tú nunca ya tenías tiempo Estabas escondiendo Puede que no sea así Solo que un poco de que me enamoré Y me pongo hasta los cabocitos defendiendo De nada vale llorar Aunque duerme Aunque duerme Igual te voy a alejar Porque una mola si no me conviene De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar No escucharé mi corazón A ver si a mí me conviene Me enteré La mujer de la que me enamoré Esa por la que todo dejé Me engañaba Enseñame a mentir Hacer mal No sentir vergüenza Como Enseñame a fingir Tú tienes la capacidad De volverte a sentir De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar Porque una mola si no me conviene De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar Igual te voy a alejar No escucharé mi corazón A ver lo que a mí me quedara bien Y me pongo hasta los cabocitos defendiendo Lo que están diciendo Que sigues mintiendo Porque la vida te va mejor Tómalo con tu consejo Ya la comprendo Porque para mí tú nunca ya tenías tiempo Estabas escondiendo Puede que ni sea así Solo que un regatear Quitaba mucho tiempo De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar Porque una mola si no me conviene De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar Igual te voy a alejar No escucharé mi corazón Haré lo que a mí me conviene Trabajando para vos ¡Suscríbete por ver el video! ¡Suscríbete por ver el video! ¡Suscríbete por ver el video! Remix, claro Miro tus ojos y comienzo a temblar Es algo mágico que no puedo ocultar Miro tus labios y en tu sueño imaginar Que tú tienes todo, todo Y es que me estoy enamorando De ti, de tu boquita, tu sonrisa Baby, es que me estoy enamorando Cada día más de ti, de tu boquita, tu sonrisa Baby, baby Miro tus labios y comienzo a temblar Tú me tienes que saber pasar A mí, lo que no puedo ocultar Que en la noche no quiero hablar Solo contigo, maja, ya, ya Ya, no puedo dejarlo Que en la noche no pate, no pate Miro tus labios y comienzo a temblar Miro tus ojos y comienzo a temblar Es algo mágico que no puedo ocultar Miro tus labios y en tu sueño imaginar Que tú tienes todo, todo Y es que me estoy enamorando De ti, de tu boquita, tu sonrisa Baby, es que me estoy enamorando Cada día más de ti, de tu boquita, tu sonrisa Baby, baby Maxi, que enamorado, tú me tienes hechizado en la cara bonita Tú puedes besarte, que en la noche me quiero ver Solo contigo, la calle a la niña Que te puedo negar, que en la noche me gato Me trajo parte en la zona, porque no me sores Y todo empezó simplemente con uno Y es que me estoy enamorando de ti De tu boquita, tu sonrisa Baby, es que me estoy enamorando Cada día más de ti De tu boquita, tu sonrisa Baby, baby Maxi Maxi Vostach Music Esto que traigo pa' bailar, es pa' las manos Deciocho pilates Ya conoces a este ritmo Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma se quiere quebrar Pero mi orgullo no la deja Todo lo que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que toda la historia Si me tengo No sé quién de los dos será Y si muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Lo que mucho quieren Acны Es que aquí Y que todo lo que se puede ver Amor En la gloria No sé quién de los dos será, que se pueda rendir por ti Y que toda la historia, siempre de amor No sé quién de los dos será, que se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero no han comentado que también tú sola Llorando por las calles en altas horas Y como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más ni niña 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 Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amagan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y sé que a tu sola y mi vida de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Maxi Piales Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y sé que a tu sola y mi vida de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía No merece, amargo mismo Y no vemos en la cocina No vemos en la cocina No vemos en la cocina Te quedaste sola Y ahora me decís que me quieres volver a ver Te dejaron sola Ahora que me llamas te acordas de aquella vez Que te dije que ibas a volver Que te dije que me ibas a buscar Que te dije con vos nunca más Y nada te importaba Que te dije que ibas a volver Que te dije que me ibas a buscar Que te dije con vos nunca más Mientras lloraba Te dejaron sola Y ahora me decís que me quieres volver a ver Te quedaste sola Ahora que me llamas te acordas de aquella vez Porque el sonido Ahora que me llamas te acordas de aquella vez Y ahora te toca sentir todo lo que yo sentí porque hace tiempo Y sola has quedado Me da respeto de cada lágrima que por tu día he derramado Cuanto lo siento Buscaba amor y me encontré con el dolor al lado tuyo Y ya no soy tuyo Verás que quien las hace siempre las paga Solita el tiempo te hace pagar Te dejaron sola Y ahora me decís que me quieres volver a ver Te quedaste sola Ahora que me llamas te acordas de aquella vez Miro al cielo Miro al cielo y me pregunto ¿Dónde estás? Se me escapa un suspiro y una lágrima por vos Miro al cielo y te pregunto si me escuchas Quiero que sepas que pasa el tiempo y más te extraño Se me borro la sonrisa y no puedo dormir Y una foto en mi mesita dice que no vas a venir No está tanto acostumbrarme, ya no estás Por las mañanas me hacen falta tus ruidos en la casa Y llorando quiero gritarte hoy Que cuando no me va bien me haces tanta falta Y llorando quiero gritarte hoy Que aunque sea así Me llevo dentro de mí No pensé que la vida se me haría tan difícil Me hace falta tu presencia Me hace falta hablar con vos Todos dicen que uno es bueno cuando ya no está Lo que no saben eso si fuiste mi ángel de la guarda Y llorando quiero gritarte hoy Que cuando no me va bien me haces tanta falta Y llorando quiero gritarte hoy Que aunque sea así Te llevo dentro de mí Máximo, Quintilates Trabajando para vos Y a los que os Por siempre Y por siempre Te llevo dentro de mí Máximo, Quintilates Un sábado Un sábado más Regreso solo y triste a casa No puedo pensar Tu imagen se quedó en mi alma Y yo te miraba Y yo te veía Y desde lejos Y sentía mía Un sábado más No tuve fuerzas para hablarte Estoy confundido Porque con otro tú bailaste Y quise decirte Que quiero tenerte Que las horas están largas sin verte Amor yo te necesito Aunque te parezco un niño Y sentí que puedo Sentir cariño Amor tengo tanto miedo De decirme que te quiero Y que creas que soy solo un tonto De tres caminiendo Ya conoces el que vivo Claro, Maxi, Quintilates Trabajando para vos Tu sábado más Me beso solo y triste a casa Quisiera soñar Que tu sonrisa me acompañe Que el verde era malo Y ya no se vende Para que el bajo el cielo Lo ocupa a la gente Amor yo te necesito Aunque te parezco un niño Yo sé que puedo Sentir cariño Amor tengo tanto miedo Que decirme que te quiero Y que creas que soy solo un tonto Que te está mintiendo Y ya no se vende Y ya no se vende Maxi, Quintilates Te marchaste y aún no he podido olvidar Esos bellos momentos en mi habitación Sintiendo tu cuerpo Escuchando tu voz Te busco, te busco en cada rincón Siguiendo las huellas Que dejo tu amor En cada latino de mi corazón Para que volvamos a ser tu y yo Valio la pena buscarte Porque al fin te encontré Entre los cielos y mares Toda la vida busqué Luché contra viento y frío Pero yo aún sigo en pie Y ahora que duermas conmigo Siempre feliz yo seré Valio la pena buscarte Porque al fin te encontré Entre los cielos y mares Toda la vida busqué Luché contra viento y frío Pero yo aún sigo en pie Y ahora que tú estás conmigo Siempre feliz yo seré 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 Te marchaste y aún no he podido olvidar Esos bellos momentos en mi habitación Sintiendo tu cuerpo Escuchando tu voz Te busco, te busco en cada rincón Siguiendo las huellas Que dejo tu amor En cada latino de mi corazón Para que volvamos a ser tú y yo Valio la pena buscarte Porque al fin te encontré Entre los cielos y mares Toda la vida busqué Luché contra viento y frío Pero yo aún sigo en pie Y ahora que tú estás conmigo Siempre feliz yo seré Valio la pena buscarte Porque al fin te encontré Entre los cielos y mares Toda la vida busqué Luché contra viento y frío Pero yo aún sigo en pie Y ahora que tú estás conmigo Siempre feliz yo seré 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 Música Chichilates Cada noche sigo pensando en ti Oh si, no puedo olvidarte En tu mirada algo me dice a mi Oh si, no quieres marcharte Porque estás tan sola, sola Pensando si es amor Pensando si es amor Porque estás tan sola, sola Si te doy mi corazón Tuyo es mi corazón Quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar Y en mi cuarto llevarte A un lugar donde pueda tocarte Quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar Y mil veces rugarte Que en mi cama quisieras guiarte Música Oh si, no puedo olvidarte En tu mirada algo me dice a mi Oh si, no quieres marcharte Porque estás tan sola, sola Pensando si es amor Pensando si es amor Porque estás tan sola, sola Si te doy mi corazón Tuyo es mi corazón Quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar Y en mi cuarto llevarte A un lugar donde pueda tocarte Quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar Y mil veces rugarte Que en mi cama quisieras guiarte Música Trabajando para vos Música 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 ¡Suscríbete!